es un gran... no... bueno, ya me salta las cámaras eh no, es difícil aprenderse el mapa, pero joder, lo que he dicho antes, en plan, es una sensación que llevaba mucho tiempo sin tener es la de conocer un mapa nuevo, tío, porque, como siempre estoy en... en las presentaciones, o siempre se filtra todo, pero es que este mapa no se ha filtrado nada, ni han enseñado nada lo han saltado, lo han soltado así sin más Subir estas escaleras es muerte asegurada. ¡Con esta! Ha estado cerca. ¿Dónde? Lo siento. Te he vengado, Aymar. Vale, vale. Tranquilidad. Buah, vaya Rafa auto que le has pegado en la espalda, eh. Ahí así, lo siento. Me ha donado el fondo ahí. Cuatro. ¡Ahí me ha pulseado, Miguel! Al lado tuyo. Coño, que están los controles cambiados. Derecha. Joder, es que el sonido va un poco raro. Tienes ahí al lado, yo creo. Sí, ¿no? Esa sensación me da a mí también. Vamos a confirmarlo. Me cago en la puta. Ya. Veo el fogonazo ahí. No veo al David ya reventando así. No veo, tío. No veo. Ay, detrás. Mierda. Ya está en bomba. El maestro. Es de izquierda, crepo. Está la cosa un poco delicada. Sí, está delicado. Yo no veo un carajo. Yo no veo un carajo. Crepo me ha abandonado. Se me queda corta la katana. La katana. Es que vaya locura de mapa, ¿eh? Sí, sí. Tiene muchos... Muchos pasillos, mucho muro, mucho... El predictor está pegando hasta la tryhard. Voy a tryhard, ¿eh? Mira luego. Que lleva el arma, es no C4. Está sondo, está sondo. A ver si quedo sin tiempo. Uno, ¿no? O cinco. ¿Estáis arriba o abajo? Vamos arriba. Uy, que tryhard es a Thor. ¿Quién es este droneiro? Buah, qué mal. No, tío. Eso es eso, Naisa. Justo. Llegas a las barras. Que va. Ojalá, ¿eh? Molaría. Alguien se ha puesto en la trayectoria. Al final te sale bien. ¡Bueno! ¡Uy, va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ya tiene Mei, ya tiene Mei. Hostia, es que ese arma es una pasada, ¿eh? No se mueve nada. La UCI esa es una locura. No se mueve nada. No se mueve nada. No se mueve nada. No se mueve nada. Yo estoy viendo que se pueden hacer unos ángulos más largos aquí. Sí, sí. Yo pagaría porque el tono de Adoka Evi fuese el de Jurassic Park. Sería la muerte. Es verdad. ¡Vac! 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 ¡Yepa! Ya estoy por aquí. ¡Yepa! ¡Ya estoy por aquí! ¡Yepa! Desa esta juventud Despacho de dirección Sala de reuniones No encuentro ni una puerta Yo estoy por aquí Yepa Yo soy mi huelito Es mi huelín Que tal está el nuevo mapa Un poco caótico pero tiene futuro Que haces Jutor Oye Doc Ivy Díganmelo F*** Hay que hay una bomba ya Miguel Miguel tienes una bomba Ya ya es que estoy Quitándole la cabeza maestro Voy a guindar Y a la boca Ah Bueno El candy estaba por bomba No sé muy bien Es que mira que ángulo más guapo Tío me lo ha montado Yo susto coño Es buenísimo Que está ahí Lolito Ay Mar que clase de estrategias es Cago en todo Madre mía está explotando todo hay mucho fuego ¿Qué suena? Eh están llamando Me abuelito no es mi frase favorita Pero al prefiero más que a Choca Qué sonido de mierda Había un telefonillo ya Tiene el segundo a la derecha Hay un telefonillo La zorla tienes a la derecha Hay mar Me gusta mucho el vertical de este mapa Plan Cómo está hecho Que no han cambiado Es diferente Ah Creo que la has tumbado Ay Mar No ya se lo ha encargado Mira no Ay Mar Enfrente Enfrente En la puerta La has visto Pero que no ha visto a nadie Hay uno Solo queda Zorn Igual le va a recuperar No hay nadie herido David Tío Cómo que no Cómo que no Ni siquiera Lolito A la derecha A tu derecha Crepor Haciendo el gusano Mira mira que piña Ah Pues se había Pues pero que está aquí el otro Joder El sonido tú Ahí está Ahí hay que por La puerta Oh no Dijiste que estaba por ahí al lado ¿No? Sí Pero ya no O sea Ahora está en la zona pija Donde están todos los demás Creo Bueno yo que sé No me dejo Yo que sé Pero sigue hasta la puerta de su casa Ah tú vienes aquí Ah vale Menos mal Que silencio Está tensa esta partida Es que el clip ese de la coca Es buenísimo Es como buffar a un personaje Eso es súper viejo Tengo un montón de clips viejos Que estoy subiendo TikTok Madre ya están todos arriba Oh Eso es un problema Voy a subir aquí Ay puta Madre mía Madre mía Madre mía que Candy A veces es bizco De verdad te han puesto la mirada Algo ha hecho ruido Ah Es una Zami No me la has escuchado abajo No predictor Sí, sí La he oído abajo ¿Es solo? Pues ahí está un poco En el piso de abajo En este mapa Aquí es toda la calle Mira, enfrente tuyo Mil Sí Bala en toda la cara Está dentro Ahí, lolito Uy, claro Si no hay que dronear No sé dónde escucho la ventana Sinceramente Sabías que iba a coger altura ¿Verdad? Por la guía Es que es una hostia Te tiras la Zami Y coges altura Y le lias a que Cristo Al otro Uy, qué música Me ha chillado Tienen aquí, ¿no? Wow, wow, wow Dios, qué mal está esto Tío, te he escuchado arriba, tío Ya me escucháis raro, ¿verdad? Hostia, estoy mirando arriba Como un retrasado Pero Victor no se ha visto Mi guía Gracias a mí, claramente No lo he visto Hombre, no Bueno, si me ha hecho Un búnker el proyecto Vamos a plantar Easy peasy Oh, no Sí, planta Oh, no Que alguien coja el teléfono, ¿no? Me gusta esta parte del mapa No ¡El burbelado! ¿Y el lesbio? Qué estrategia Qué estrategia Aldo Do it Bueno, gracias Ay, mirad Como sabía que estaba ahí ¿Vas a Josui? ¿Vas a un lado, no? ¿Esto es un fallo del juego? Sí, sí Es un fallo del juego Sí Eso era una persona Clarísimamente Wow, 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 wow ¿Qué me teletransporta? ¿Vas a jugando? ¿Qué guarros sois? Está el otro subido ahí con la rata Bueno, estoy jugando A la señora de la... ¿Me llaman? ¿Te llaman? Ay, la cabecita ¿Me escuchaste Motomami? ¿Cómo va, Leon? Motomami En cocina Cochina En quiche A ver, me voy aprendiendo Con la tontería de estar aquí Haciendo el tonto Me voy aprendiendo el mapa Que no es fácil, eh Es complicado ir Mucha salita Yo más o menos Ya voy sabiendo Que aquí, ves Hay unas escaleras Y cosas así Sé que si aquí salto Hay una a mi derecha No, aquí me he equivocado Y el sonido Pues sí Un poco extraño Ahí va, que está subido a la altura He matado a alguien Con ese cacharro este Sí, pero porque soy un malo Pero cuánto daño hace? Te mata, te mata Tanti, ayúdame, porfa Me parece que he fallado A la derecha Aymar Aymar le suena la polla Yo he sentido falante Sí, no, no, no me ve Yo lo cerro porque es el día del pila Sí, seguro Seguro, ¿verdad? Por hoy más Ay, qué bueno Te doy un espejo A cambio de lingote De nada por el chocolate Me devuelves mi oro Ah Quien se fue a Sevilla Perdió su silla ¿No? Se dice Haberlo pensado mejor Haberlo escondido mejor Claro No haber llevado Trapos Yo qué culpa tengo El cepo, el cepo Mientras te conquisto Me encuentro oro Se pone ahí a dronear Se espuma Hijo de puta Que sale de la mesa Los gusanos No hay miedo, tío Están todos los metidos Debajo de las mesas Y aquí, ¿no? No, aquí no ¿Aquí? No, esto es la sala de música Entonces aquí ¿Qué te dirías? Pues sí ¿Pero qué haces aquí? ¿Por aquí? Arriba España Viene cheto El maestro Sí, ¿eh? Y por eso me ha matado Uno por la espalda ¡No, Eibar! ¡Vamos! Está muy low el capitán Pero mira Uno de vida Pero con dos cero detrás Mira, tiene uno por pin uno Tienes uno ahí en el pasillo No, chicos Que perdemos el héroe ¿Qué? Dispara, dispara A ver si se mueve Nada Pero con balas, cabrón No, pero si no atravesa eso Dispara con balas ¿Con qué ha disparado, escupitajos? La ballesta No, no atravesa Pero es un poco A mí sí El maestro está en el chat y jugando Sí, sí Esperando a que pase uno por ahí El pixel, loco Nada, no está nada 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 Después de tanta remontada Yo, qué caráneo Yo estaba astuneado No veía un cagado No veía un cagado No veía un cagado No veía un cagado